No habrá vuelos de madrugada en el Jorge Chávez por los próximos cuatro meses. Así lo anunció Sabine Trenk, gerenta central de operaciones de Lima Airport Partners, empresa concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez. Según explicó, esto se debe a los trabajos que se realizarán en la pista de aterrizaje. A partir del 3 de octubre hasta el 23 de enero del año 2012 vamos a trabajar en la pista. La pista es una obra de mantenimiento de la pista para mejorar la estructura de la pista y extender la vida útil. Mantenimiento que consistirá en aplicar una capa de 86 milímetros de asfalto sobre la pista, lo que permitirá reforzarla. Desde que se inició el proyecto de mantenimiento, Lima Airport Partners coordinó con las aerolíneas para que se ajusten los horarios y se reprogramen los vuelos. Los vuelos quedan suspendidos durante las horas a las 1 en la mañana hasta las 7 en la mañana. Durante esas 6 horas no tenemos ningún aterrizaje y despegue de los vuelos y todos los vuelos que normalmente operan en ese horario son reprogramos a las horas antes y después del cierre. Por ello, los pasajeros deberán tomar en cuenta estas recomendaciones. Nuestra recomendación es que los pasajeros lleguen al aeropuerto temprano, con anticipación. Es decir, como no menos de 3 horas por los vuelos internacionales y 2 horas por vuelos nacionales. Los tiempos recomendados servirán para pasar todos los controles de migraciones y seguridad y evitar perder el vuelo. Que el aeropuerto va a ser congestionado. Tenemos la misma cantidad de pasajeros en un tiempo más corto, en menos horas de operación. Pero los trabajos de mantenimiento no serán los únicos. A futuro, una segunda pista de aterrizaje permitirá agitar las salidas y programar más vuelos. Vamos a construir una segunda pista. Esto depende de la entrega de los terrenos que necesitamos para la construcción de la segunda pista. Una vez terminados los trabajos, el aeropuerto volverá a funcionar con normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!